Vivo en mi perfecto futuro idealizado porque me anterra a asumir mi soledad. Buen día, viejo yo. Ya pasó mucho tiempo desde la última vez que le hablamos. Estás cambiado, y para bien o para mal, eso aún está por verse. De nuevo, amigo mío, sé que bastante ha pasado para poder volverte a ver a los ojos. Porque fui idiota y me disculpo, pero disculparme nunca va a hacerme sentir bien con vos. Otra vez, te invito a recorrer los caminos paganos de la incertidumbre y la certeza. No olvido cómo adorás el caos en nuestra seguridad y existencia, creando mundos paralelos donde para miles de personas somos un héroe. Y oscuroso, antiguo mío, antiguo amigo. Cómo esta vez queremos ser el héroe, cuando toda mi vida te gustó ser el malo de la película. Hasta que dejaste consumir en lo oscuro, en un momento que me pareció la eternidad. ¿Permitiste una extraña transacción entre un yo frío e inteligente, poco impulsivo, con un ser bruto y arriesgado que no mide consecuencias? Y con desesperación te suplico, que me vuelvas a ser ese ser frío e inteligente, que medía el dolor y el riesgo de sus acciones. Por favor, no me traiciones, mi cruel amigo. O en realidad me advertiste de mil maneras y fue mi decisión la que me alejó de vos. Vuelvo roto, viejo yo, quizás más viejo que vos, por preocuparme demasiado a buscar ser como Superman, buscando salvando vidas que peligraban en mi cabeza, y en la realidad me encontraba de rodillas, manos vacías y ojos cristalinos. Vuelvo otra vez, porque no sé salir del producto de mi propia creación, no sé escapar de mis demonios, que reclaman su recompensa al grito de melodías de cristal, de noche sin lunas y día sin sol, reclaman mi cabeza. Aplausos